A continuación recibimos al doctor Wilmer Sepúlveda Sepúlveda, él es de nacionalidad colombiana, es ingeniero agroindustrial, máster en ciencias en marketing agroalimentario, doctor en ciencias agrarias y del medio ambiente, actualmente es profesor de marketing en la Universidad Libre de Colombia, es consultor en mercado agroalimentario y gestión de proyectos. Con un fuerte aplauso recibimos al doctor Wilmer Sepúlveda, Sepúlveda. El doctor de salud me parece una idea muy importante y al superintendente por la clase de economía que nos dio, una clase de economía rápida, muy buena. Mi presentación básicamente está compuesta en tres partes, la primera sobre la actividad emprendedora en Ecuador, la segunda sobre la importancia del sector alimentario para Ecuador y la tercera, algunas oportunidades que podrían darse aquí en Manaví, que yo sé que ustedes la conocen, sino de pronto es como para recordarlas un poco. Bueno, primero, emprendimiento en Ecuador. Bueno, entonces hay una cosa que se llama tasa de emprendimiento o actividad emprendedora temprana. Entonces, aquí está Ecuador, esto es información que le genera GEM, que es Global Enterprise Sheet Monitor, que es una iniciativa mundial para mirar actividad emprendedora, hacen parte de 62 países en la iniciativa y pues llevan bastantes años, llevan 14, 15 años haciendo esta actividad y aparece que Ecuador, con un 31.8%, es el segundo país de los 62 que hacen parte del estudio, en la cual también está Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Alemania, bueno, bastante representación. Dice que es el segundo donde más actividad emprendedora temprana hay, quiere decir que Ecuador es un país donde la actividad emprendedora es bastante importante y son estudios que se hacen, este es el dato del año 2016, quiere decir que es el segundo país, digamos así, del mundo, por así decirlo, donde mayor actividad emprendedora hay. Es importante tener en cuenta eso. Pero bueno, ¿qué significa eso? Pues básicamente aquí tengo una intención de aprender, digamos que este es el ciclo de un emprendimiento, aquí tengo la intención de aprender, después sigue, ya nace la empresa, después digamos que es una empresa nueva y después ya es una empresa establecida, ¿de acuerdo? Y hay algunos momentos, el momento número uno es cuando yo digo, quiero emprender y ya, listo, concebí la idea. Ya la registro, hago las debidas gestiones y a partir de eso decimos ya que se concibió la idea, nació la empresa, pero una vez empieza a vender y a pagar empleados, por así decirlo, se considera una empresa nueva, ¿de acuerdo? Y sigue siendo nueva hasta 42 meses, es decir, que cuando una empresa no supera los 42 meses, simplemente fue una empresa nueva, pero no es un emprendimiento como tal establecido. Básicamente eso es lo que se maneja a nivel mundial. Y en cualquier momento, pues la empresa o la idea puede, se puede cerrar, puede cerrar el negocio. Entonces, una actividad emprendedora temprana es desde que… No se puede ver el láser en la pantalla. Entonces, básicamente desde que nace la empresa hasta que es nueva, eso se llama actividad emprendedora temprana. Entonces, estamos diciendo desde que se concibe la idea hasta que la empresa vende y supera los 42 meses o 3 años y medio, entonces ya se concibe una empresa establecida. Mientras tanto, es una actividad emprendedora temprana. Y eso lo que quiere decir, 31.8% es que de cada 100 habitantes del Ecuador, 31.8% emprenden una idea. Eso es lo que quiere decir, básicamente, esa tasa. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, aquí tengo lo que es una representación gráfica de lo que ha sido el TAE en Ecuador a partir del año 2008 hasta el 2016. Entonces, como pueden ver, ha aumentado. En el 2008 era el 17.2% y en el 2016 es del 31.8%. Y la línea que está en roja, aparece cuáles son las empresas establecidas. Entonces, en Ecuador, en el año 2008 era 11.9% y hoy día es 14.3%. Entonces, es decir, que ha aumentado, ha aumentado levemente. Incluso, las empresas establecidas en Ecuador están por encima de otros países. Como por ejemplo, la línea verde punteada es Brasil, la azulita es Chile y la negra es Colombia. Quiere decir que ustedes, en ratio, tienen mayores empresas establecidas en los últimos años que lo que tiene Chile y Colombia. Eso es importante. Sin embargo, vamos a mirar algo. Bueno, digamos que hay dos tipos de emprendimiento. Está el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad. ¿Qué es el emprendimiento por necesidad? Es cuando sí o sí me tocó emprender porque el medio me obligó a buscarme alguna forma, digámoslo así, de rebusque. Es decir, que estaba un poco mal económicamente y me obligó el medio a montar un negocio. ¿Sí? Y otro es el emprendimiento por oportunidad. Y el emprendimiento por oportunidad no es más que cuando yo veo una oportunidad de negocio y intento solucionar un problema, me acondiciono al mercado y emprendo. Entonces, son dos tipos de emprendimientos que hay que diferenciar. Emprendimiento por necesidad y oportunidad. Obviamente, lo que más se busca son los emprendimientos por oportunidad. ¿Qué significa eso? Pues son emprendimientos que están sujetos a una oportunidad de mercado porque tiene mayor capacidad de crecimiento y tiene mayor capacidad de poder perdurar a través del tiempo. Mientras que los emprendimientos por necesidad, puede ser que se sostengan, pero la capacidad de desarrollo no es tanto como el emprendimiento de oportunidad. ¿Y por qué digo eso? Porque si yo divido la tasa de emprendimiento por oportunidad o la tasa de emprendimiento por necesidad, pues obtengo un panorama bastante diferente. Entonces, vamos a mirar. ¿Dónde están los mayores emprendimientos por oportunidad? Oportunidad, pues están en Suiza, en Finlandia y en Estados Unidos. Mientras que si me voy para Ecuador, Ecuador está de los últimos. Es decir, que en Ecuador, los emprendimientos, aunque hay una actividad emprendedora importante, la mayoría de los emprendimientos, por así decirlo, son emprendimientos por necesidad más que por oportunidad. Y eso ya, el panorama cambia un poco. Es decir, que se crean más emprendimientos por necesidad que por oportunidad. Es importante eso. Y eso quiere decir que existe una falencia, por así decirlo, a la hora de construir los emprendimientos respecto a su conexión con las oportunidades y con el mercado. Entonces, hay un primer aspecto que deberíamos mejorar. Es decir, vamos por buen camino, tenemos una buena actividad emprendedora, ya podemos dar otro paso. Y el paso es, ¿cómo conectar esos emprendimientos al mercado? Y son datos que se sacan de GEM, que es muy importante. En ese estudio, que fue el año 2016, participaron 2.200 ecuatorianos en el estudio. A nivel nacional lo hace la SPOL, que es la que está ligada con GEM. Bueno. Otra cosa es tener un emprendimiento y otra cosa es, ¿qué tan innovador es el emprendimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Bueno, vamos a mirar. Los emprendimientos donde existe mayor innovación, dice en Líbano, pero bueno, no sé qué tanto. Chile, Luxemburgo, Bélice, Guatemala, dice bien, Canadá, está Reino Unido, Corea del Sur y el último está Ecuador. Es decir, Ecuador está de los emprendimientos donde sí hay emprendimiento, pero la innovación de emprendimientos no es tanto como los que uno podría observar en otros países, como Luxemburgo, Reino Unido, Estados Unidos, y tiene mucha lógica. Y tiene demasiada lógica. Lo que quiero decir es que vamos por buen camino, solo que aparte de tener en cuenta las oportunidades y el mercado, tenemos que incluir más innovación. Es que no basta con decir es que yo soy innovador, basta con demostrar que soy innovador. ¿Y qué es una innovación? Una innovación, según la definición de la real, la caima española es, desarrolle un nuevo producto o la mejora de un existente y su introducción en el mercado. Es decir, que mientras un producto no se venda, no es una innovación, simplemente es una idea, un prototipo, pero jamás se convierte en innovación, hasta tanto no se introducía en el mercado. Quiere decir que, por un lado, es importante el mercado y por otro lado, es importante la innovación. Ahora vamos a mirar la agroalimentación en Ecuador. Bueno, lo que hice fue sacar de las cuentas nacionales cómo los diversos sectores de la economía aportan al Producto Interno Bruto. Como podemos ver, el que más aporta es la industria manufacturera, después la construcción, comercio al por mayor y de cuarto está la agricultura, silvicultura y pesca. Pero, ese es un problema que tenemos nosotros, las economías en desarrollo, y es que, por un lado, colocamos la agricultura y por otro lado, separamos de la industria, cuando la agricultura y el procesamiento de alimentos está muy unido y por eso se llama industria agroalimentaria. Cuando yo empiezo a analizar en detalle, miremos, dentro de la industria manufacturera, ¿cuáles son las que más facturan, por así decirlo? Bueno, pues si sumo, dentro de la industria manufacturera, las que más facturan con la parte agrícola, da que el sector agroalimentario aporta con el 17.5% el PIB de Ecuador, que sería el más alto de todos los sectores económicos, porque estoy uniendo la agricultura con la manufactura de los productos agrarios que han dirigido esa alimentación, no de total de la agroindustria como tal. Bueno, entonces, dentro del sector agroalimentario, los que más aportan es el cultivo de enano, café y cacao, cría de ganado, acuicultura y pesca, producción de oleaginos, es decir, palma y aceite. Dentro de la industria como tal, de procesamiento, tenemos la industria de productos de la pesca y la acuicultura, la industria cárnica, la láctea, gracias a aceites, básicamente son las industrias que más aportan a la economía entre el sector agroalimentario y el sector agroalimentario es el que más aporta a la economía del Ecuador, básicamente es eso. Bueno, exportaciones, ¿cuáles son los sectores o los productos que más exportan? El producto que más exporta es el petróleo, pero después del petróleo, ¿cuál es? Los bananos, ahí dice plátanos, pero realmente es el banano, después siguen los camarones, preparaciones y conservas de atún, cacao en grano, ta, ta, después camarones y aceite de palma en bruto. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, dentro de las exportaciones del Ecuador, ¿cuáles son los productos que más exporta el Ecuador? Pues dentro del sector agroalimentario, es decir, que el sector agroalimentario para Ecuador es muy importante, tanto para el PIB como dentro de las exportaciones. Y esas son cosas que hay que resaltar, ¿vale? Bueno, entonces, del sector agroalimentario, es que son muchos. Yo me puse a hacer la suma, ¿sí? Pero me cansé, cuando iba en la casilla 100, 150, porque son muchas casillas, y hasta el 150 más o menos, sumaban 40.4 las exportaciones. Ahí dan 40.4, perdón, pero cuando sumo dan casi 50, pero fue porque me cansé, y si empiezo a sumar todo, todo, probablemente de más. Bueno, vamos a ver Maraví. Entonces, ¿me recuerdan cuáles son los sectores que más exportan? Es cacao, banano, camarones, aceite de palma, bueno. Y dentro del sector agroalimentario, lo más importante es banano, café de cacao, cría de ganado, agricultor y pesca, bueno, ya lo sabemos. Vamos más adelante. Maraví, bueno. ¿Cuál es el mayor productor? Maraví no es el mayor productor de cacao, pero sí está dentro de los primeros. Entonces, 19.algo, 18.algo, producción de cacao, y el café es el mayor productor de café del Ecuador. Segundo, cría de ganado, ¿dónde está la mayor cantidad de ganado vacuno en el Ecuador? ¿En Maraví? Sigamos, agricultura y pesca, ¿dónde está la industria de agricultura y pesca más fuerte de Ecuador? ¿En Maraví? Sigamos, oleaginosas no está en Maraví. No, no, está en Santo Domingo de los Sáchilas, ¿sí? Donde se cultiva más palma de aceite. Pero dentro de la industria, ¿sí? ¿Dónde está la industria de productos de la pesca y agricultura más importante de Ecuador? ¿En Maraví? ¿Y de gracias a aceites? ¿En Maraví? Entonces, ¿me puede decir dentro de la industria agroalimentaria cuál es la provincia más fuerte de Ecuador? Manaví. Quiere decir que Manaví aporta mucho al PIB nacional del Ecuador, ¿sí? Del punto de vista agroalimentario, si uno de los dos sectores, ¿no? Y Manaví es un sector muy importante, es una provincia muy importante para Ecuador, y el sector agroalimentario es muy importante, y Manaví es muy fuerte en la industria agroalimentaria. Entonces, a mí me pone a pensar, ¿los emprendimientos hacia dónde deberían ir dirigidos? Está bien, que la tecnología informática, sí, pero tengamos en cuenta que es que los indios nos llevan a nosotros años de distancia. No, que vamos a hacer cámaras, sí, pero tengamos en cuenta que los coreanos son muy fuertes, ¿sí? Vamos a hacer aviones, tenga en cuenta que Brasil, Estados Unidos y Francia, nos llevan unos cuantos años. Entonces, hay sectores en los cuales podemos innovar poco a poco. Algún día llegaremos nosotros a producir, no sé, relojes, de acuerdo, computadores, pero debe tener un proceso de innovación un poco acumulado, por así decirlo. Bueno, quiere decir que vamos por buen camino. No puedo hablar de la industria cárnica y de láctea porque no la conozco en Ecuador, no conozco muy bien, entonces no me atrevo a decir que Manaví, ¿vale? No, no lo puedo decir, pero probablemente sea un poco fuerte. Vamos a ver retos de oportunidades. Primero, quiere decir que el emprendimiento de Manaví debe estar dirigido, obviamente, en la agroalimentación, en el mercado, en la innovación. No exclusivamente, pero sí es muy importante. Sigamos. Miremos cacao, que son muy fuertes. ¿Cuál es el problema de cacao? Ustedes lo saben, dentro de las exportaciones del Ecuador, lo más importante es el cacao, pero de los productos de cacao, lo que más se exporta es el cacao en grano, cacao seco, ¿no? En grano. Y básicamente, el 82.1 de exportaciones, pero ya lo sabemos, ya lo sabemos. Sí, bueno. ¿A dónde exportamos? Bueno, pues a Estados Unidos, a Europa, a todo el mundo. Ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Que los sistemas agroforestales, los mayores cultivos de Ecuador, y sobre todo de Manaví, son agroforestales. Mire, para darle un dato, todo el cacao que tiene sembrado Manaví es todo el cacao que tiene sembrado Colombia. Es decir, que todas las plantas de cacao de Colombia están en la provincia de Manaví, por así decir una comparación. Ustedes son muy fuertes. Y eso es importante decirlo. Entonces, son sistemas agroforestales. Es decir, que los cultivos se desarrollan bajo la sombra de los árboles, donde se hacen una gana. Ustedes ya lo conocen. Bueno. Y dentro de estos, el sello más importante de certificaciones es Rainforest, es decir, cultivado bajo la sombra de los árboles. Hay un problema, y es que nosotros no hemos hecho estudios, y si los hemos hecho, no sé, me gustaría conocerlos. Pero, entonces, me tocó recurrir a estudios que se han hecho, y que los he seguido leyendo hace unos cuantos años, en Ghana, que son los mayores productores del mundo, y costa y marfil. Ellos han hecho estudios en los cuales comparan la producción de cacao a pleno sol con la agroforestería, y han encontrado que la reducción mínimo es del 30% de la productividad. Es decir, que si a pleno sol produzco mil kilos, entonces en la agroforestería produzco máximo 700 kilos. Y es lógico, y tiene toda la lógica del mundo. Quiere decir que los sistemas agroforestales en Manaví, de otra forma, agricultores están sometidos a producir menos de lo que podrían producir si son a pleno sol. Entonces dirían, bueno, pero entonces produzcamos a pleno sol. Es que hay un problema. Y el problema es que, como no hay riego, entonces me obliga a mí a tener agroforestería, porque si no, entonces cultivos de cacao no podrían darse. Es decir, que el no de riego hace o obliga a que los cultivos sean llevados bajo sombra. Entonces decimos, bueno, pero igual tenemos sello Rainforest. Sí, el sello Rainforest paga más o menos por cada quintal 10 dólares. Y dicho por los mismos agricultores, dice que sobreprecio no compensa el esfuerzo, porque nosotros hice una investigación acá en Ecuador hace unos cuantos años, en la Universidad Técnica de Manaví, y encontramos eso. Quiere decir que, bueno, entonces el problema está incluso desde la producción. Bueno, un sello que es muy importante y que es el que más se demanda en el mundo, es el free trade o de comercio justo. Quiere decir que nosotros en la parte de cacao, no podemos quitar agroforestería hasta que no tengamos riego. Sin riego no se puede hacer nada, al menos para llevarlo a pleno sol. Pero podemos irnos cambiando de Rainforest a Free Trade, porque este es el sello de calidad más demandado en el mundo en los productos agroalimentarios, en cuanto a issues sociales se refiere. Bueno, entonces vamos a decir, bueno, entonces mayor valor agregado. Bueno, pues sí, mayor valor agregado también es otra opción. Bueno, miremos a ver. Ecuador, eso es una gráfica que obtuve de Euromonitor, y encontré que Ecuador es de los países en el mundo donde menos se consume chocolate. ¿Cómo así? Estamos en el país del mundo donde más, de los países donde más se produce cacao, pero donde menos se consume chocolate. Esa es la realidad. Yo tengo los datos acá, para el que no quiera, ahí están, ¿vale? Se los suministro. Entonces, tenemos un vecino que se llama Brasil, que el consumo per cápita por chocolates confeccionados es de 16.21 dólares, mientras que en Ecuador es de 7.54. Entonces nosotros siempre, cada vez que exportamos es, ¡ah! Europa, Europa, es que siempre todo tiene que ser Europa. No, es que hay otros mercados que podemos explorar. Entonces, dijimos, bueno, vamos a mirar a Brasil, entonces vamos a ver si podemos hacer chocolates confeccionados y los enviamos a Brasil. ¿Sí o no? Es una buena opción. Bueno, pero el problema es que en Brasil, yo no sé si se alcancen a ver, dos empresas tienen el 70% del mercado. O sea que competir en Brasil no es tan fácil, pero está más cerca que irnos para Bélgica. O Europa. Bueno, entonces, ¿por qué no vendamos los chocolates a Bélgica? Pues enviémoslos. El problema es que en Bélgica, dos empresas, tres empresas tienen el, ¿cuánto? 55% del mercado. ¡Ah! Es que no es decir, venga y exportemos. No, hay que tener las cosas claras. Bueno, pero tranquilos, tranquilos. Porque uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, miremos qué pasa con Ecuador. Ecuador al año importa 25 millones de dólares en chocolates. Es decir, que Ecuador produce cacao, exporta e introduce, pues, chocolates. 25 millones de dólares al año. Eso fue el año 2016. ¿Y qué pasa en Ecuador? Pues en Ecuador pasa de que la competencia no es tan concentrada, al menos con mis datos, ¿no? Más o menos cuatro empresas, ¿cuánto dan? ¿25, 40? No, igual, 60. Está por todos lados como igual, ¿no? Pero hay mucho mayor competencia acá en chocolate, es decir, hay mayores oportunidades, mientras que nosotros tiende a ser muy oligopolista. Entonces, es muy complejo. Y en Ecuador, claro que sí se puede, el chocolate que más me consume es el chocolate en barras, quiere decir que a veces no se trata de pensar a exportar, sino el simple hecho de que yo pudiese quitar exportaciones vía chocolates, porque nosotros no somos un país chocolatero, por tanto, no somos tan exigentes, por tanto, es más fácil vender, por tanto, mientras me pongo a exportar a la bélica, donde a mí no me importaba, mejor lo dejo aquí en Ecuador, o mejor yo voy a Brasil, es muy fácil. Bueno, entonces puedo mejorar cultivos, debo usar productos intermedios, y productos finales, en este caso, barras de chocolate. Bueno, no, eso no lo vamos a ver. Ganado, eso es largo. Ganado. Esa foto la tomé yo, sí, la tomé, me tocó caminar como media hora, pero la tomé, eso fue en Nuevo A, sí, es ganado, ganado criollo. Bueno, entonces, aquí dice, Ecuador declarado libre de fiebre actosa por la Unión Mundial de Sanidad Animal. ¿Todavía sigue en vigencia o no? ¿Sí? Bueno, miremos a ver. ¿Quién es el mayor productor de carne del mundo? Pues bueno, el mayor productor de carne del mundo es Estados Unidos y Brasil, después sigue Argentina, la India, y Colombia está como en el puesto número 16. ¿Cuáles son los mayores exportadores de carne? Los mayores exportadores son Brasil, la India y Australia. ¿Por qué la India es el segundo mayor exportador de carne del mundo? ¿Por qué? Porque allá no se comen las vacas, cuando están viejas la sacrifican y después la venden a China que quiere carne barata y vietnam, es que es así, por eso es el segundo mayor exportador, no es porque sean netamente ganaderos, además en la China, en promedio un ganadero tiene cuatro o cinco vacas y lo utilizan es para dar leche y para estiércol, para después producir vegetales, básicamente es eso. Bueno, Australia sí es fuerte y Brasil también. Los sistemas de Brasil son muy parecidos a los de Ecuador y de Colombia que son grazing, es decir, pastoreo. Bueno, miremos. Brasil, ¿a dónde exporta? Exporta la carne a Chile, o sea, que no crean que es que Brasil exporta la carne a Europa y a Estados Unidos, ¿sabe por qué no? ¿Por qué? Porque en Europa y Estados Unidos ni tener la carne es marmoleada, es decir, con grasa intramuscular y la única forma de tenerla es alimentándolo con maíz, con granos, con cereales, no hay otra forma, nosotros estamos lejos de eso, así que pongámosle la X de exportar carne a Estados Unidos, desde el punto de vista del consumidor, pero se puede enviar a otros países, por ejemplo, Chile, ¿sí? Por ejemplo, el Medio Oriente, el Medio Oriente es muy curioso porque Colombia exporta carne al Medio Oriente, por fin, ¿sí? Pero para exportar al Medio Oriente es más fácil que llevarnos la carne a Estados Unidos, perdón. ¿Qué necesitamos para exportar carne al Medio Oriente? Aparte, tiene un sistema muy similar de control de calidad que Ecuador la tiene muy similar a Irán, ¿sí? La tiene muy similar, entonces ya está casi que listo. ¿Qué hay que hacer? Traernos un rabino, y ponerle halal, ¿por qué? ¿Por qué? La única forma o el único impedimento, por así decirlo, es que en el Corán dice que todo animal debe estar sacrificado en nombre de Allah y mirando a la Meca, prácticamente. entonces, no la van a consumir a ustedes, no la van a consumir a ustedes, ya es. Yo viví un año con 24 árabes, hace que los conozco más o menos, conocí la cultura. Entonces, es muy fácil, Rabino, mirando a la Meca en nombre de Allah, no me quiero burlar, solamente es una interpretación, ¿no? Y ya. Entonces, no es que, no todo tiene que ser Europa, no todo tiene que ser, es que hay otras oportunidades, hay otras formas de ver el mundo. Bueno, bueno, sigamos, sigamos. El sistema grazing es importante, es decir, que, eso es importante, si ponemos ya la carne, por ejemplo, a Rusia, porque nuestro sistema maya son grazing, es decir, pastoreo, sí, pastoreo. Entonces, uno diría, bueno, pues la carne no sale, sale durita, sí, sabe mucho a pasto para ellos, para nosotros es deliciosa, pero bueno, esto, pero las vacas están por el, por el campo, libremente, mientras que en Europa, están todas, es en una jaula, como pollos. Entonces, ese sistema grazing de alimentados por el bosque, por, los consumidores también les gusta, entonces, una cosa por otra, que sí que tenemos oportunidades, solo que hay que saberlas buscar, y como dijimos al inicio, Manaví es muy que, importante, muy fuerte, y tiene grandes oportunidades, porque esta es la provincia del Ecuador, donde la industria alimentaria es más fuerte, y de los que más aporta al Ecuador. Ni hablar de la industria de atún, ¿cierto? Manta es, a nivel mundial, es reconocida como la capital de la atunera, y de hecho, recuerdo que una vez me dieron un dato que pasaban por Manta de 245 mil toneladas de atún, no sé qué tan cierto sea, pero ese dato lo escuché, bueno, exportan atún a todo el mundo, de hecho, la marca que más he visto en Colombia es Isabel, que es de acá, en todos lados hay Isabel, marca Isabel, Isabel, bueno, atún, pero si se hacen fijado que el atún dice acá, ¿qué dice acá el atún? ¿en aceite de qué? de girasol, usted alguna vez ha visto un cultivo de girasol por aquí en, ¿no? estaban montando en San Vicente unos cultivos experimentales, bueno, pero ¿qué pasa? Ecuador importa, importa, aceite crudo de girasol de Bolivia y de la Argentina, es decir, que muy inteligentes ustedes, ¿no? Traen el aceite de girasol, aquí lo refinan un poco, lo colocan con atún, lo ponen en unas latas y lo exportan, ¿eso es lo que hay que hacer? Eso es lo que hay que hacer, importar una materia prima, refinarla y exportarla, pero, pero, si nosotros logramos producir el girasol, el aceite de girasol, ¿será que no sería mejor? Sí, yo solo mencioné hace como dos, tres años y estoy seguro, no sé, en ese entonces la fabril estaba haciendo cultivos experimentales, no sé hasta qué punto va, ¿sí? Y yo sé que estaban muy interesados porque para ellos es un costo muy alto, ¿sí? El problema era importar semillas porque el gobierno, había un problema con el gobierno, no se conozco muy bien, pero sería importante, ¿por qué? Pues porque aquí no se pueden, la Constitución del Ecuador dice que organismos genéticamente modificados no se puede, ¿verdad? Ese es un problema, ¿vale? En el caso de importar semilla que esté OMG, o sea, se llama OMG. Bueno, entonces, pero podríamos incursionar y yo sé que la industria privada había estado muy interesada por esto. Entonces, ¿oportunidades hay? Bueno, hay oportunidades, muchas, pero tenemos que salirnos de vender lo mismo de siempre. Bueno, el aceite de girasol, vamos a mirar acá, el aceite de girasol, yo aquí tengo datos, me los levanto, dice acá que aceite de girasol tiene el 10.2% del mercado de todas las grasas y aceites del Ecuador. Bueno, sigamos, entonces hay una clara oportunidad. Frutas tropicales, bueno, ah, bueno, café, café, rapidito, el café que más se vende en Ecuador, ¿cuál es? Ahí está la marca, tiene el 65.4% del mercado, ¿sí? Ese es claro, ¿eh? Y ese café, ¿cuál es? Pues el café soluble, ¿de acuerdo? Y ese café soluble, básicamente, ¿qué es? El café que consumimos todos los días, ¿vale? Entonces, entonces, el problema acá, ¿sí? Esas son las variedades, nosotros tenemos variedades arábicas, en esta parte del Ecuador, y para poder hacer café soluble, hay que tener variedades robustas, es decir, que la variedad robusta es la que más permite solubilizar, es decir, que básicamente, por ejemplo, en el caso del café, tiene un 70% de variables robustas, y un 30% de arábiga, ¿vale? Pero, los emprendimientos que yo he visto son café tostado y molido, quiere decir que, ¿qué debemos hacer? ¿Puedo decir café qué? Café soluble, café elefiorizado, porque es el que más consume en los ecuatorianos, si llevará esto a un mercado como Estados Unidos, la cambiaría un poco, o como Colombia, donde nosotros consumimos solubles, sí, pero más el otro, ¿sí? El café colador que ustedes, de pasado, coladores que llaman ustedes, de pasado. Bueno, ¿me puede regalar unos minutitos más? Sí, sí, por favor, no me demoro nada, sí, regalo, sí, yo, bueno, café especial, por perfil de taza es difícil, ¿por qué? La altura máxima que tiene Manaví es el cerro de Montecristo que tiene 85 metros a nivel del mar, pero estudios científicos dicen que para obtener un café de muy buen sabor debe tener mínimo 1.600 metros a nivel del mar, oye, no lo digo yo, lo dice la ciencia, no se pongan bravos, no se enojen conmigo, ¿sí? Quiere decir que, si nosotros estamos buscando en Manaví un café que sepa muy rico y todo, sí, para nosotros sí, pero para el mundo no lo es tanto, de hecho el mejor café del mundo es el de Guatemala, ¿sí? Sí, Guatemala, no es el de nosotros, de Colombia no, eso es falso, es de Guatemala, después sigue nosotros, después sigue Brasil, bueno, entonces quiere decir que hay otras actividades, hay otras formas de vender, hay otras formas de buscar, nosotros hace poco hemos publicado un artículo con la profesora Irinuska que es profesora de la Universidad Técnica de Manaví, lean el artículo, está publicado en Coffee Science y ahí aparece todo lo que es el sector de la cafeicultura en Ecuador, qué podemos desarrollar, qué valoran más los consumidores, lean, se lo está disponible, si alguien lo desea, me busca, yo con mucho gusto se lo envío a su correo, sigamos, ya vamos a terminar, maracuyá, es importante acá, bueno, avanza, 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 listo, maracuyá, cuando decimos maracuyá entonces todos pensamos, no, vamos a producir pulpa, maracuyá, vamos a producir, no sé, todo de maracuyá, si nos ponemos a mirar, en el gráfico, que fue hecho con una base de 400 consumidores en Ecuador, encontramos que las personas poco consumen pulpa maracuyá, es decir, el 75.9% no consume, no ha adquirido y si veo pulpa maracuyá congelada, igual, jugo fácil, pues igual, quiere decir que, es que eso pasa también en Colombia, la cultura nuestra no es una cultura tanto para consumir pulpas y esto, lo pueden hacer, sí lo podemos hacer, pero no es una cultura, porque para nosotros es más fácil coger la maracuyá, abrir la licuadora y chao, y sale más económico, sí, pero para otros países sí, sí, es que a veces queremos adoptar culturas cuando nosotros tenemos otra cultura y otra forma de vida, bueno, es importante, pero bueno, profe, entonces, ¿qué hacemos Wilmer? Bueno, eso fue un estudio que hicimos y encontramos que la fruta más conocida en Europa es piña, después sigue el mango y en el caso de nosotros la maracuyá y hay un estudio que desarrolló Wim Berbeke que es de los que más saben el mundo de esta cosa de la alimentación y es muy bueno, es de la Universidad que es muy bueno que encontró, encontró lo siguiente, que en Bélgica lo que más conocen es la piña, el mango, el ichi y la passion fruit o jufu de la pasión o maracuyá, ¿a qué vuelvo yo? Entonces, pero ellos consumen mucho esos jugos, jugos de maracuyá, jugos de mango, jugos de piña, entonces, mientras nosotros estamos pensando acá de pronto en producir pulpa y jugos para los ecuatorianos, ¿qué deberíamos producir? ¿Jugo para quiénes? Para los europeos porque ese es un componente importante y hoy día competidor fuerte Brasil y Portugal un poco, pero bueno, nosotros podemos, ¿vale? Bueno, y otro cultivo que yo estoy promocionando es el árbol de tomate, aquí no se da el manaví, se hace el caquito, pero bueno, eso es importante porque la Unión Europea le tiene ojo a esa fruta, pero por lo pronto podemos, ¿cuál es el problema? Que bueno, que tenemos que innovar, como por ejemplo esto, ahí dice cerveza San Miguel 0% y tiene piña y maracuyá, ¿y por qué piña con maracuyá? Porque la piña es lo más conocido, lo mezclo con maracuyá, le voy acondicionando un poco los gustos y después ya me pedirán solamente maracuyá, pero esto no se puede hacer solo, ¿usted cree que, por lo menos yo, soy capaz de irme a mi casa y fabricar una cerveza con maracuyá para venderle a Europa? No, se necesita mucha investigación y ¿dónde está la investigación? En las universidades, entonces, ustedes son universitarios, están en las universidades, aprovechen que están en la universidad para sacar jugo y para poder, para poder, para poder crear empresa innovadora y si ustedes no están en la universidad, oiga, ¿qué le cuesta irse a la Universidad Técnica de Manaví, a la de Manta, el hoy al faro? ¿Qué les cuesta ir allá? Buscar profesores para que les colaboren, para que les ayuden a desarrollar sus ideas, porque allá hay mucha innovación, la misma Universidad Técnica de Manaví tiene muy buenos profesores, yo conozco unos cuantos, son científicos muy buenos y ustedes, creo yo, que no los aprovechan lo suficiente y deberían aprovecharlos más. En Plátano ni hablo, a ver, yo no sé, aquí lo que más consumen son patacones, bolones, tortillas de verde para azar y chifles, ¿sí o no? Bueno, es que esa investigación la hicimos, es un artículo que ya casi sale, ya tenemos aceptado, una revista, se llama Agronegocio de Medio Ambiente en Brasil, no lo ha probado, ya saldrá, ya saldrá el artículo, ¿eh? Sí. Entonces, patacones, bueno, usted va al mercado y encuentra patacones listos para azar, para fritar, sí, pero de una o dos empresas, usted va y encuentra masa lista para bolones, ¿encuentra? No, para tortillas de verde, ¿cuál es la que se hace con plátano rallado? ¿Tortillas? Usted se imagina uno con el plátano, raye, ¿y por qué no venden el plátano ya rallado listo para hacer las tortillas de verde? Me pregunto yo, si ve que ideas se pueden, ideas hay, ¿por qué no se puede? Ah, no, pero eso es porque, ¿sabe por qué pasa? Porque se oxida, entonces, si uno le agregara un poquito de, con limón o algo cítrico, le puede, lo puede extender la vida útil, ¿eh? O sea, que sí se puede, ¿vale? Bueno, y así sucesivamente. Esto fue una idea que yo una vez un tube, pero nadie le puso cuidado, pero bueno, igual se la lanzó acá a todos. Bueno, aquí está. El IPN usa plátano verde para hacer plástico y agradable, ya está patentado, listo, vale. Yo un día lo dije y lo he dicho acá, el mayor productor de plátano de Ecuador, ¿dónde está? No de banano, de plátano. El Carmen, es el mayor productor y el mayor exportador de plátano del mundo, ¿cuál es? Ecuador, quiere decir que el Carmen es el que le explota y exporta plátano al mundo, por así decirlo. Ustedes tienen muchas cosas importantes que creo que hay que explotar un poco mejor, avanzar, ¿vale? Plástico y agradable, yo hice esta cuenta rapidita, esas son bolsas de plástico de cultivos del Carmen, yo mismo tomé esas fotos. ¿Cuántas bolsas se utilizan? Pues alrededor se utilizan unas 60 millones y 452 mil 200 fundas al año que son las que van en los racimos de plátano para protegerlo, ¿no? ¿vale? Bueno, mi pregunta es, ¿y es que yo no podría hacer fundas de plátano con el mismo plátano para proteger los mismos plátanos? No, no, en serio, cada bolsa más o menos vale 15 centavos de dólar, las largas y las minifaldas le llaman ellos, los productores, vale 8 centavos, multiplique 65, 60 millones por 8 centavos por 8 centavos cuánto le da y hablamos de negocios pero no es tan fácil para eso necesitamos las universidades, ¿de acuerdo? Y hay cosas así que podemos explotar, que podemos hacer, de hecho, hace poco había una noticia que decía que el camarón de la concha camarón en la Universidad de Harvard desarrolló un plástico ¿y dónde se producen los camarones en el mundo? En Ecuador, pero Harvard son cosas que uno son contradictorias, ¿no? Bueno, lo que quiero decirles es invitarlos a que nosotros tenemos muchas oportunidades pero hay que mezclar el mercado, la innovación y la agroalimentación, quisiera exponerles unas ideas, esto es una empresa que la colaboré hace un tiempo, ¿sí? pero por tiempo ya se me acabó el tiempo, es una raza criolla, ¿sí? Hay que montar redes, ¿sí? Esto es una empresa en Ecuador, que tengo en España a la que con ellos hemos hecho bastantes investigaciones, es una cooperativa que al año sacrifica 500 mil corderos, es decir, que sacrifica 1.600 más o menos corderos al día, eso es una cantidad y venden corderos de todo tipo, enlatado, ahumado, con lo que usted quiera, pero ellos no lo han hecho solos, siempre ha sido en asocio con la Universidad de Zaragoza, porque solo no se puede, entonces señores, aprovechen las universidades, eso es lo que les digo, porque la innovación no es tan fácil, aunque a veces provienen de las personas que uno menos piensa, ¿eh? bien, parte de este evento consiste también en que luego de las exposiciones se puedan realizar consultas, preguntas, obviamente relativo al tema que se ha tratado, así que está a sus órdenes el doctor Wilmer Sepúlveda para contestar sus inquietudes. por cuestiones de tiempo se van a seleccionar únicamente tres preguntas, les rogamos que sean concretos para así avanzar más rápido. Así que cualquier persona que quiera hacer un informe, levante la mano, por favor, tenemos algunas personas que están cerca de ustedes para que les acerquen los micrófonos y puedan realizar sus inquietudes. Bueno, tenemos acá una inquietud, el señor de Amarillo nos quiere hacer una pregunta. Buenos días, muchas gracias por la exposición muy acertada. Mi nombre es Ángel Luzkókovich. Tengo una pregunta, ¿cuál es el rol importante dentro de las políticas del Estado que deben encaminar hacia el fomento productivo en el rol del emprendimiento? Es decir, si existe o podríamos equiparar alguna política innovadora de algún otro país vecino para que aquí en Ecuador se den estos emprendimientos tan importantes que ustedes nos acaban de nombrar. Nosotros, hace poco terminé un estudio en el cual comparaba unos, un programa que tiene el Estado colombiano y mirábamos que la tasa de mortalidad es muy alta, del 50%. Normalmente en los emprendimientos la tasa de mortalidad si no tienen en cuenta el mercado es del 80, 72%. Con el mercado bajan a 35, 34, no sé. Aquí la única política que existe y yo creo que ha dado muy bien resultado en Europa es ligar las pequeñas ideas muy buenas con las universidades, con la tecnología y después apalancarlos con ángeles inversionistas tipo Fondo Capital de Riesgo. ¿El tratado de libre comercio es una medida que es favorable o no es favorable para nosotros? Bueno, esa pregunta es muy difícil, mire, a ver mi punto de vista, solo escuché a un profesor, no me voy a decir el nombre, que hace como 10 años estaba en clase con él y me dijo si Perú me hubiera contratado a mí, no hubiera dejado que hubiera hecho ese tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ahora, me decía él que cuando nos hemos tratado de libre comercio mientras Ecuador coloca 4 o 5 economistas a analizar, Estados Unidos pone 800 o 1000. Entonces, cuando llegan a la ronda de negociación ya han analizado todo, ya han analizado todo, ¿vale? Yo pienso que es benéfico y no tanto. Por un lado benéfico porque hay apertura para exportar, no carne, ni lácteos, olvídense de eso, cosas muy particulares como jugo de maracuyá, como cosas que para ellos son innovadores, ¿sí? ¿vale? Carne para otros países, pero para Estados Unidos no creo, o en Europa más las frutas tropicales, ¿vale? Pero lo otro es que somos sensibles a importar productos altamente fuertes como por ejemplo la leche, ¿sí? ¿me explico? Entonces, por un lado es bueno y malo, pero nosotros tenemos que saber para echar esa oportunidad. La última acotación, pero bueno, de alguna u otra forma las empresas privadas de aquí del país están emigrando a países vecinos, ¿por qué razón se está dando eso? La verdad no podría responderle a esa pregunta, ¿ah? Pero no solamente en todo el… bueno, hace años hice una investigación de eso con una investigadora ahora brasileña y básicamente las empresas van por todo el mundo instaurándose donde existen mayores oportunidades para ellos, para producir de manera económica, ¿sí? por economía de escala y también donde las… es muy flexible o digamos así las políticas para poder aprovechar, básicamente es eso, ¿eh? sí, pero eso le pasa a todas las industrias, no es entre el Ecuador, ¿de acuerdo? Estaban en Europa y se fueron para China y de China van para México, o sea, que van por todo el mundo, es mi punto de vista, ¿no? Bien, buenos días, doctor Sepúlveda. Acá. No veo. Ah. Acá. Sí, sí, bueno, últimamente está en boga el consumo de productos amigables con la salud y por ejemplo la leche de almendras es uno de los productos que tiene bastante precio, bastante costo y quería preguntarle qué conoce al respecto del cultivo de almendras que creo que acá en Ecuador o al menos aquí en Manaví no se da. Mi respuesta, no conozco nada, se lo digo muy en serio, no conozco nada. Lo que estoy muy seguro es que los productos que vayan con la salud de las personas son cada vez más importantes, sobre todo mucho más en economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa. Por ahí, por ahí creo que es la salida en cuanto a la producción neuroalimentaria, ¿sí? Los productos nutracéuticos por ahí ser… ¿Y la posibilidad de importar la comida para… No, es que yo de verdad que de almendras nunca he investigado, no sé nada, entonces no podría contestarle y si lo respondiera sería muy responsable y yo soy muy responsable. ¿Vale? Hola, Wilmer, te saludo a Berni Jago como Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Ah, bien. Hablabas en tu fantástica exposición que me gustó mucho y te felicito, sobre algunos elementos que nos hacían falta dentro del sector agroalimentario o hablabas algo de riego. Te pregunto, otro de los elementos que también pudieran ser interesantes para que este sector se desarrolle mejor. ¿Sería un tema sobre las energías renovables? Incrementar un poco más técnicas para que estos procesos agroalimentarios cuenten con digamos, dispositivos, elementos o tecnología que abarate los costos de energía. Bueno, es una pregunta difícil, ¿de acuerdo? Actualmente por el mundo los cultivos agroenergéticos han dado bastante que hablar, ¿sí? Hablo por ejemplo del azúcar para producir alcohol carburante, ¿sí? De la misma remolacha y del maíz. ¿Bien? Entonces, ¿qué tanta energía consuma la industria alimentaria? No lo sé, no lo sé, ¿de acuerdo? Lo que sí sé es que no solamente es para la industria alimentaria, si pudiéramos desarrollar energías limpias, ¿de acuerdo? Para todo tipo de industria es una gran salida y a eso le están apostando el mundo. De hecho, ahorita en Francia no se pueden construir casas si no tienen energía solar o energía eólica, con eso le digo todo. Entonces, el mundo va para allá. Ustedes tienen aquí al lado del mar y la energía mario motriz o un deumotriz sería interesante. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, la energía renovable no solamente es importante para la agroalimentación sino para todos los sectores, ¿de acuerdo? Incluso para la vida diaria y el mundo le está apostando a eso. Y los cultivos agroenergéticos han sido muy complicados. De hecho, estoy escribiendo un artículo y está en revisión. entonces, ha sido muy difícil analizar eso y considero que la energía es importante para reactivar un país del punto de vista agrario siempre y cuando los pequeños agricultores hagan parte del negocio. No como en Colombia, se lo digo abiertamente, donde los cultivos agroenergéticos para producir etanol están en manos de las grandes azucareras, pero el pequeño agricultor poco se ha beneficiado. Esa es la realidad. Sí, bueno. Gracias por la intervención. Ha sido muy importante. Me parece interesante. Pero, más que una pregunta, sería como una manera de sugerencia. No sé tú qué creerías. Esta podría ser esta materia de emprendimiento en las academias un aporte importante para la sociedad, ya que los estudiantes saldrían a la sociedad y podrían dar un aporte en lo que sería el emprendimiento. Yo tuve la suerte porque el primer trabajo que tuve en la vida, que fue en el año 2002, fue trabajar en una incubadora de empresas. Ese fue mi primer trabajo, una incubadora de empresas. Ya no existe. Este año se liquidó y siempre me preguntaba eso. Yo nunca tuve una materia de emprendimiento. Ustedes los estudiantes de ahora sí. Con nosotros nos graduamos de eso nada. Bien. Creo que es muy importante pero sabiéndola manejar. Es decir, de una manera muy prudente. ¿Por qué? Porque a veces llega el profesor que se lee un libro y le dicen a los muchachos ¡Emprendan! Pero le pregunto yo, ¿y ese profesor algún día ha montado una empresa para decirle al estudiante cómo debe hacer? Eso es importante. Entonces, una materia de emprendimiento es importante. Innovación, es decir, innovación tiene mucho que ver con gestionar la información. Es decir, ustedes estudiantes tienen la curiosidad de entrar a internet buscar artículos científicos, patentes para traer de nuevo aquí cosas en el Ecuador. Bueno, más o menos. ¿Y ustedes lo hacen en idioma inglés? No. Es que nosotros a veces nos vemos perezosos. ¿Me hago entender o no? Entonces, innovación desde el punto de vista de gestión de nueva información y por otro lado emprendimiento siempre y cuando vaya de la mano de acuerdo con docentes que sean muy responsables y si pudiéramos hacer una cátedra en la cual traigamos emprendedores ¿sí? Y nos hablen mejor. Yo tengo un caso muy un amigo mío a mí me conmigo sin la universidad él se graduó conmigo hicimos la tesis los dos somos casi hermanos ¿sí? Trabajamos en la misma empresa al final dejaron a uno solo me quedé yo él se fue empezó a divagar por el mundo nadie le llevaba a trabajo en el trabajo que estaba lo echaron era el gerente el jefe de planta de una empresa pequeña de putidos cárnicos lo echaron se fue a vender esto se fue a vender agroquímicos no vendía la esposa estaba embarazada lleva a tener la niña dígame con eso uno que puede hacer desbastado fue a pedir un crédito no le dieron un crédito le dijo al hermano el hermano le dio tres mil dólares montó la empresa montó la empresa no se puso a hacer jamones y a vender y con una bicicleta esa es la realidad con una bicicleta se fue a vender hoy día estoy hablando hace ocho años hoy día es una empresa que tiene cincuenta y dos empleados cincuenta y dos genera empleo vale y personas de esas son las que uno puede llegar a la academia entonces yo a Manuel que es mi amigo lo llevo a la universidad le digo oiga háblenles si no es mi materia porque yo no he dictado emprendimiento pero háblenles hago eso es importante no sé si respondí su pregunta si vale bueno les agrade no sé si si gracias muy amables gracias aplausos 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 Gracias.